Para descomponer un número nos preguntamos, a ver, ¿este número se podrá dividir de forma exacta entre 2? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cómo se sabe? Porque termina en cifra par, tiene que ser par nada más. Así que entre 2 dividimos y queda 501. Ahora ya no termina en cifra par, así que ya no se puede entre 2. Entre 3, para saber si se puede entre 3 se suman las cifras 5 más 0 más 1, 6. Ahora 6, 6 sí se puede entre 3, así que este número también, esa es su regla. Así que entre 3 queda 167. A ver, de nuevo sumamos 1 más 6 más 7, 14. 14 ya no se puede entre 3, este número entonces tampoco. Es más, 167 es un número primo, como los que están abajo. Es decir, solo se le puede dividir entre sí mismo para que salga exacto. Entre ningún otro se puede, así que entre 167, 1. Y listo, ya quedó 1 al final, así que ahí termina esta parte. En las pantallas finales te dejaré una lista de números primos como esto para que los reconozcas. Ahora, los que quedan en este lado, colocamos por acá. Una sola vez cada uno y con multiplicación. O sea, si aparecen varias veces acá, acá una sola vez. Y en el exponente tenemos que colocar las veces que se repite el número por acá. 2, por ejemplo, aquí aparece una sola vez. 3 también aparece una vez y 167 también. Y como tienen exponente 1, no es necesario colocar porque se sobreentienden que están ahí. Así que, esta es la descomposición y estos números son sus factores primos. 3 también aparece una sola vez. Así que, adelante, ya tenemos que ver un segundo número. Vamos a ver los 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1. Gracias.